Dándole el último retoque Para echar el pavimento Chapopote, no sé cómo se le llama De placeritos a Al canal Y yo entro para la bolsa Como ven Está tardando pero está quedando bien perrona Dicen que va a quedar bien perrona ¿Será? Yo creo que sí, se ve bien Mi punto de vista se ve bien Ustedes como ven Va a quedar igual que la carretera Que se hizo de placeritos Al Chucumpul Dicen Dicen pues Pero pues Quien sabe Bueno, se ve que sí Se ve que sí va quedando Gruesa de abajo Falta el último retoque Que es el chapopote Con Grava, no sé qué tanto le echo Es el tramo de placeritos Al canal que está ya Yendo para la bolsa De placeritos a la bolsa Pasando los pinzanes Que son estos De placeritos a la bolsa hasta ahi se va a pavimentar hasta ahi donde esta la pipa se va a pavimentar por lo mientras de ahi a placerito se va a quedar listo para que quemen llantas como ven ahi viene la planadora aplanando mando el ultimo retoque para que le echen el tapapote miren como ven shhh tortillas de ahi hasta placerito se va a estar ya lista para que quemen llantas ahí está desde placeritos al canal va a estar lista ya para que queme en llanta está a tu lado viene la planadora no creas que no te va a hacer nada mira nomas ya está Saludos, desde aquí hasta allá Te voy a estar velotes en la canasta Ahí la llevas, ahí la llevas